Judith es una joven entusiasta con muchos planes, pero de pronto descubre que sufre de un tumor cerebral. El Dr. Frederick Steele deberá persuadirla para que acepte la delicada operación y terminan enamorados. En nuestro mes de la talentosa Beth Davis, amarga victoria, el jueves 20 de junio a las 10 de la noche, en 13, Costa Rica Televisión.